Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Soy Bettax y estamos en un nuevo video Esta vez os traigo Counter Strike Road Offensive Pero esta vez os traigo algo totalmente Diferente, vale? Esta vez os voy a traer un mapa De humos, chicos, os voy a Enseñar un mapa que tengo de humos Que la verdad es que No hay de todos los mapas Pero bueno Más que nada para que lo veáis Y bueno, si queréis Que suban mapas de humos, vale? O sea, todos los mapas con todos los humos Chicos, solo me lo tenéis que decir en los comentarios Y yo haré una serie de como tirar Todos los humos En todos los mapas, vale chicos? Bueno, en todos los mapas, en los mapas así más especiales como Mirage Caché Overpass Cobestone, los mapas más jugados Vale? Inferno y cosas así, chicos Bueno, este mapa Está muy bien, vale? Porque te dice donde tienes que ir Ojalá todos los mapas estuvieran, pero no No están todos los mapas Así que No vamos a poder ver todos los mapas Pero bueno Os voy a enseñar Por ejemplo City Spawn Smoke, vale? Aquí le damos a la E Y nos pone las flechitas Hacia donde tenemos que ir, chicos Aquí Tenemos que ponernos aquí, vale? Mirando aquí A esta zona de aquí Ponemos el humo Ponemos aquí Y Saltamos, chicos Solo hay que hacer eso, vale? Hay que apuntar ahí Y saltar Y el humo caerá Perfectamente Aquí lo veis Que el humo cae perfecto Aunque Creo que no ha caído del todo perfecto Porque creo que Hay una rendijita Que con agua WP se puede ver Sí, bueno Más o menos Se puede ver un poquito Pero bueno Ahí lo tenéis Ese humo La verdad es que Son bastante sencillos Los de Mirage Una vez que Una vez que os lo enseñe Vale? Pero bueno Aquí veis que No sé si hay más opciones Porque hay otra forma De tirar también el humo A ver Si le da la E No cambia, no? Hay otro humo también ACT Que es el que yo más uso A ver si me acuerdo ahora Que es ponerse aquí Si no me equivoco Apuntar aquí Y Había que saltar Sí, había que saltar Saltamos aquí Y creo que ese humo Va perfecto también A la zona de CT No me acuerdo si es ese humo Sí, sí que es ese humo ¿Veis chicos? Este Yo creo que queda Incluso mejor El único problema Es este de aquí Que bueno Se te pueden subir aquí Y Joderte vivos ¿Vale chicos? Pero bueno El otro creo que también Se pueden subir Este se queda como más tapado A la derecha Para que no quede esa remisita Que quedaba en el otro lado ¿Vale chicos? Están esos dos humos Como ya os he dicho Vamos a verlo por aquí Aquí lo tenéis Este Os ponéis aquí Justo en el perfil este de aquí Que quede en el perfil tal que así Apuntáis en la esquinita esa Disparáis Y Ahí está Tenéis que saltar Porque si no saltáis Ya veis que pega en el este Vamos a ver Vamos a ver ahora El de jungla El de jungla quizás Es un poco más complicado Pero tampoco es muy difícil Chicos Es bastante sencillo Como veis Tenéis que poneros aquí Os ponéis aquí Justo en este pixel de aquí Y tenéis que apuntar Ahí Tal que así ¿Vale? Simplemente coger esta referencia ¿Vale? Os ponéis un poquito En vez de más recto Sabéis que tenéis que girar un poquito Más a la izquierda A ver que podemos Mira Tenéis que coger de referencia Esta línea Chicos La línea de este cuadrado ¿Vale? Y apuntar justo en esa esquinita de ahí Soltamos Y ese uno va a caer perfecto En jungla Para tapar lo que viene siendo Conector Aquí lo veis chicos Para tapar perfectamente Conector Aunque aquí queda Un poco de rendija Que con una WP Bueno Os pueden dar un poquito Pero bueno No se ve muy bien Así que podéis entrar bastante bien Y de aquí No veis absolutamente nada Vamos a ir con el humo ahora De escaleras Que yo la verdad Es que pensaba que era más difícil Pero bueno Una vez que lo aprendí Gracias a este mapa Es sencillísimo Vamos Es que mira No voy a poner ni el este Solo tenéis que venir aquí chicos Y conforme venís aquí Os apoyáis aquí ¿Vale? Y tenéis que coger Esta referencia ¿Vale? Mirad Veis aquí el puntito este negro de ahí Ese puntito negro de ahí Ahí se ve Un pequeño punto Cogéis esa referencia Un poquito más abajo Y Lo tiráis aquí Y soltáis No hay más chicos Es muy sencillo el humo de escaleras Una vez que te lo aprendes Y ahí lo veis Que cae perfecto el humo de escaleras Una vez caído el humo de aquí Más el humo de aquí Más el humo de CT En Mirage Es súper sencillo Conseguir la posición de De entrada chicos Solo tenéis que limpiar A los A los que estén en punto Y ya está Es así de simple chicos Siempre que salgáis por rampa Lo primero Lo principal que tenéis que hacer Es mirar sobre todo La zona de eléctrico Mirar La zona de punto Y cuidado No puse en el humo por aquí Aunque bueno Este Más que nada Este tío de aquí Se tendría que hacer cargo De palacio Para que no Os la líe chicos Y simplemente es eso chicos No hay más mapas de humo Estuve buscando A lo mejor No busqué bien Pero estuve buscando Para entrenar Todos los mapas de humo Y no los hay chicos Así que bueno Os enseño hoy Simplemente la zona De A Los humos de A Que son bastante sencillos Y si queréis Que os enseñe Todo el mapa de Minage Más los mapas de caché Más todos los mapas Que se juegan en competitivo Chicos Solo me lo tenéis que decir En los comentarios Si queréis que suba Todos los humos Y Yo creo que ya está chicos También os quería comentar Una cosita ¿Vale? Ya que este vídeo Va a ser bastante corto Eh Si llevamos solo 5 minutitos Vamos a ir a otro mapa chicos Que Bueno Si vamos a ir a otro mapa Y ahora nos vemos Y os voy a enseñar Como mejorar un poco La movilidad Dentro de De Counter Strike Global Offensive Simplemente sirve Un poco de Buny Un poco de De movilidad en el juego Como veis Por aquí por ejemplo Si hacéis un Buny bueno Madre mía El Buny que me ha salido Para piquear Pam Si lleváis una WP Para piquear aquí En En CT Super rápido Cuando tengáis respawn O para piquear El medio de Demirage O caché En main Cosas así La verdad es que chicos Eh Viene muy bien Este tipo de De movilidad La verdad que Que ayuda un montón Creo que ese 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 Buny que me ha salido Vamos No me va a salir otra vez En la vida Venís aquí con agua WP Pam Y os lo lleváis Eh Fijísimo Porque el tío no se espera Que vengáis tan rápido A mi me lo han hecho muchas veces Y la verdad es que Ayuda bastante Así que Chicos ahora nos vemos En otro mapa Vale chicos Ya estamos en el Mapa siguiente Vale Eh Es un mapa de surf Vale Yo creo que Os ayuda mucho Vamos a poner primero Los comandos chicos Os voy a decir los comandos Vale Primeramente los comandos Que tenéis que poner Bot Barra baja kick Vale Que quiqueáis Todos los Estes Ahora ponéis SV Barra baja Cheatz Uno Vale El siguiente comando Va a ser Sv Barra baja Acelerate 100 Si no me equivoco Si Acelerate 100 Luego el siguiente Hay que poner Sv Acelerate Eh 800 Vale Sv Barra baja Gravity 800 Aunque 800 Creo que es el El default Y Vamos a poner Time refresh Porque creo que el time refresh Eh Bueno Se va a quedar el tiempo en cero Para Tener Todo el tiempo del mundo Chicos Bueno Como podéis observar El bunny se hace mucho mejor Aquí como podéis comprobar Uy Me he pillado ahí Vale El bunny O sea Se hace muchísimo mejor Y Ah Vale Hay que poner también el de Sv Barra baja No Eh Max Ah Se me ha olvidado Si lo acabo de poner Sv Barra baja Max Velocity Vale Si Max Velocity Ponemos 4000 Vale Chicos Y ya tenemos todos los comandos Puestos Y bueno Como podéis comprobar Es un mapa de surf Muchos conoceréis los mapas Vaya por dios Muchos conoceréis los mapas de surf Chicos Y yo creo que es uno de los mejores Para Bueno A la hora de De mejorar mucho La movilidad en el juego Os viene muy muy bien Server fruits Eh O sea Surf fruits Es uno de los servidores Que a mi más me gusta Eh Son bastante complicados Los mapas Y bueno Hay 10 zonas del mapa Está el primero que es banana Que es el que acabamos de pasar Este que es el de cereza El siguiente Es el del limón El cuarto es de Frambuesa Si no me equivoco Y bueno Hay un montón Si queréis meteros en servidores de ranks Eh Bueno Pues en Le dais a jugar al counter strike Y en el servidor de De jugar servidores comunitarios Por ahí seguro que tenéis algún servidor Que se llama server fruits Tenéis muchos servidores de 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 esto De ¿Cómo era? Joder De surf No tiene por qué ser este Chicos Este Os lo recomiendo yo Porque bueno Es uno de a mi de los que más me gusta Y es uno que es bastante complicado Como veis la zona del limón Ya se pone un poquito más complicada Eh Es bastante jodido Pero bueno Se puede pasar chicos Se puede pasar con mucha práctica Y con mucha paciencia Vamos a ver si conseguimos pasárnoslo En cuanto caigáis aquí dentro del exprimidor Tenéis que caer encima de ese limón Y saltar justo Para Hacer como un bunny Y que os lleve a la zona del otro limón Ahora lo veréis Ah Casi ¿No veis? Ahí es donde ponía next Ahí es donde tenemos que llegar Y bueno Vamos a ver si lo conseguimos pasar chicos Vamos Nada Es bastante complicado Es un exprimidor Como veis Un exprimidor de limones Y la verdad es que es bastante complicado Es bastante complicado El pasar por los huecos Vaya por Dios Y cuando pasas Pues como no caigas encima del limón Lo tienes jodido Ahí está Mierda Pero no he llegado a saltar Pero bueno Como veis chicos Estos son los mapas Que bueno Que os recomiendo Porque bueno La verdad es que son los mejores Os pondré los mapas de la workshop El de server fruits O sea el de surf fruits Tanto como el de Los humos Os lo pondré en la descripción chicos Por si lo queréis descargar Y queréis jugarlos Bueno la verdad es que Os lo recomiendo chicos El mapa de server De surf Os viene bastante bien A la hora de la movilidad ¿Vale? Si queréis piquear con una WP Si queréis tal Vais a ir más fluidos por el mapa La movilidad os va a mejorar mucho A la hora de Pegaros un giro y tal Lo vais a hacer con más sensibilidad Y más rapidez Si mejoráis en los mapas de surf Yo es lo que pienso Yo he jugado muchas veces A surf Y si que es verdad Que cuando a la hora De meterme en un servidor Pues me he notado Como un poco más Fluido Como más Me siento mejor Por el mapa No sé No sé cómo explicarlo A lo mejor eso no me pasa a mí Pero yo pienso que El surf Tanto el surf Como aprender el aim Es una de las cosas Más importantes De Counter Strike Porque la verdad La movilidad os ayuda un montón A la hora de piquear con agua WP De piquear primero Y cosas así Tanto el surf Como el bunny Como Como el aim chicos El bunny Pues si queréis que os traiga Mapas de bunny O lo que sea Solo me lo tenéis que poner En los comentarios chicos Si queréis los mapas de humo Como os he dicho al principio chicos Me lo tenéis que poner En la caja de comentarios Si queréis Si votáis este video Llegamos a los 10 likes chicos Si llegamos a los 10 likes Entonces subiré más mapas de humo Si llegamos a menos No voy a subir mapas de humo chicos Pero si queréis Que suba los mapas de humo Solo me lo tenéis que poner En los comentarios Llegar a 10 likes chicos Que no es mucho Es muy poquito Y nada Espero que os haya gustado Este video Cambiando un poco de aspecto El canal Poniendo un poquito más De ayuda sobre el counter Y nada chicos Espero que os haya gustado Votarlo Darle like Seguirme en twitter Compartidlo con vuestros amigos chicos Y muchas gracias Por estar otro día más aquí conmigo Adiós